Hola amigos de BiciTips, hoy vamos a hablar sobre el código de ética que aplicamos en pedales bike espero que estos puntos que les voy a dar les sirva para sus grupos o para tenerlo en cuenta cuando nos crucemos en la montaña BiciTips Respeto ante tus compañeros que hayas quedado a una cierta hora y día La puntualidad es clave porque el tiempo de todos es muy valioso y más para tener respeto a cada uno de los compañeros porque no sabemos que otras actividades siguen después de la rodada Es responsabilidad de cada uno el día anterior hacer un checklist de la bicicleta para saber si están bien su neumático para ver si están con buena presión si están bien de frenos hacer un chequeo el día anterior hace de que uno sepa de que que no se va a encontrar con sorpresas arrancando la mañana temprano y no demore al equipo Es importante ser solidario ante el grupo sobre todo para los que quedan rezagados los que tienen inconvenientes o problemas con las condiciones físicas o en el estado de la bicicleta es necesario de que lo tengas siempre presente porque un día también te puede suceder a ti Ceder el paso Es algo que siempre tenés que ponerte en el lugar del otro Si alguien viene atrás tuyo y está pidiendo que te pide la izquierda o te pide pista o pide paso tú se lo tienes que ceder No es un tema de competitividad Y más tener en cuenta de ponerte en el lugar del otro Es muy necesario que vos lo entiendas porque otro día también te puede pasar a ti O puede sucederte que vos estás subiendo y ese mismo camino baje Estás subiendo y después te encuentres con el mismo ciclista bajando y él no te deje justamente dar su izquierda para que vos lo puedas sobrepasar ¿Si? Tengámoslo en cuenta El tema de los residuos de la basura Todo lo que generes de los blisters, los envases de las gaseosas galletas, obleas, barritas ceratizantes Todo, todo Llévatelo en tu bolsillo o en la mochila No lo dejes Porque lo dejas en un lugar que estás de visita En el campo, en la montaña Los animales se lo traigan sin saber En un lago Los peces, los patos Y es para que todos tomemos conciencia por el medio ambiente Es un tema de cultura Llegar a los campos y ver las puertas abiertas O las tranqueras, ciérralas Si las abre, ciérralas Es un tema de que si uno deja una puerta abierta Se escapa el ganado, se escapan los caballos Se escapan las cabras Lo que fuere No te olvides que tú estás pasando por un campo Que es prestado ¿Si? Es necesario para que todos estemos bien ¿Si? Y que nos dejan volver otra vez a ese lugar O a disfrutar esa travesía Que cierre las puertas No dejes de saludar Al ciclista Al corredor Al del caballo Al del burro Al de la moto Al del quad Algunos Los vas a llenar con una sonrisa Cuando le digas ¡Ánimo! Y algo que aprendí acá algo en México ¡Sí se puede! Amigos, para dar el cierre Un mensaje importante Dentro de todos los otros Claves que le di Es Ayúdense de unos a otros Y En el caso Importantísimo de la pandemia Mantenga la distancia Y las manos limpias ¡Hasta el próximo video!